Buenas, Salsólicos. Hoy toca entrevistar a Edi Torres. Bueno, ya tengo casi todo listo. La camiseta de Salsólicos. Hey, hey, ho, ho. Luego también tengo el trípode. Chan, chan, chan. La luz. Aquí tenemos la luz. También tenemos por aquí las preguntas. Esta entrevista va a ser distinta porque participan los salseros y hay grabada bastante gente haciéndole preguntas y le voy a preguntar lo que me han pedido. También voy a entrevistar a Vanessa Lacedonia que es su pareja actual de baile y me encanta, soy súper fan de ella. Así que va a ser dos pájaros de un tiro. Bueno, son las cinco y media y hemos quedado a las seis en Así se baila. Bueno, aquí Edi Torres mandando un saludo de corazón a los salsólicos anónimos que están muy heavy, que son adictos a la salsa. Es mejor ser adicto a la salsa que a otras cosas, familia. Así que un saludo con mucho cariño a todos los salsólicos anónimos. Yo soy uno de ustedes también. Así que con cariño. Chao. Vamos a tener un menú ahí cuando viene la música como que la música me habla me dice pues vete aquí pues vete partido acá esta figura acá y un... Hola mi gente quiero hacer un saludo muy grande especial para el salsólico anónimo y nada espero que le guste este video y esa sorpresa y un beso grandísimo baila, baila. De maravilla estoy en un sueño en una nube. O sea hoy empieza un fin de semana de locos para gozar para disfrutar para los que nos gusta el mambo, la pachanga, el bugalú tenemos al maestro ahí a punto de empezar y... ¿Cuánta gente se ha previsto que venga hoy? Pues en estas clases son clases para gente que viene a mis clases normalmente los sábados son unos 35. ¡Wow! Así que son una... Estamos todos como súper emocionados para mí es un sueño hecho realidad por primera vez el maestro de maestros acá y bueno te imaginas que una alegría enorme. Bueno y todo gracias a ti que eres el que lo trae. Gracias a Salsólicos a vos por estar acá por grabarnos por apoyarnos y por hacer lo que hacen por la salsa. ¡Hola, Roy! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué es bien? ¿Qué tal? Hombre, eso no te lo pedí a perder, ¿no? Para nada del mundo para nada o sea que ¡A pachanga! Bueno, ¿tú a quién has venido a ver? ¿A mí me has dicho antes? Yo a un hombre me han dicho que arrasa los pies que va bailando que arrasa los pies y hay una nueva moda y vamos a ver qué hace. Bueno, a ver quién es este, ¿no? A ver si me sorprende. A ver qué tal. ¿Es la clase de Dean? Sí. ¡No! Para no venir, madre mía. ¿Estáis nerviosos? Emocionados. Estamos emocionados. Bueno, aquí tenemos a Laura. Laura Moreno, ¿cómo estás? Hay que aprovecharlo ya que nos va a traer aquí a Barcelona. Muy bien. ¿Y vienes a los talleres de mañana también? Sí, voy al municero. Municero con el taller. Ah, ¿viernes, sábado y domingo? Domingo no. Ah, vale. Domingo no puedo. Muy bien. Pues ahora te grabaremos pachangueando y mambeando. Mira, aquí tenemos a Marta y a Alex. ¡Hola! ¡Mamberos de Barcelona! ¡Qué vergüenza! ¿Preparados para la clase? Bueno, sí. Luego veremos si habéis aprendido algo. Yo se lo dominaría, pero no. Si nos lo hemos pasado bien. Emoción pura y dura ya con el señor Edy Torres y vamos a exprimirlo todo, todo, todo. ¡M抱ехa! ¡M抱 Sé! ¡M抱é! ¡Gracias! ¡Gracias!